Bienvenidos a este campus virtual y muchas gracias por elegir la video formación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta edición vamos a abordar el estudio del modo subjuntivo, el imperativo y las formas no personales. En otra edición que puede encontrarse en este campus virtual abordamos el modo de estudiar el modo indicativo. Quizás los verbos sean uno de los aspectos más áridos y tediosos de estudiar en lengua, pero en realidad la conjugación verbal no resulta difícil si aplicamos al estudiarla un mínimo de razonamiento. Y es que para estudiar los verbos hay que llevar un orden y eso es lo que vamos a ver ahora. Empezaremos en esta edición por uno de los verbos modelo, el verbo temer. Vamos pues con el modo subjuntivo del verbo temer. Si echamos un vistazo general nos daremos cuenta de que el modo subjuntivo solo tiene seis tiempos verbales. Igual que en el indicativo, en el subjuntivo empezamos estudiando el presente. Yo tema, tú temas, él tema, nosotros temamos, vosotros temáis, ellos teman. Es el número uno. Y pasamos al compañero del presente que es, como en el indicativo, el pretérito perfecto compuesto. Yo haya temido, tú hayas temido, él haya temido, nosotros hayamos temido, vosotros hayáis temido, ellos hayan temido. Es el número dos. Como vemos, el pretérito perfecto compuesto se forma con el verbo auxiliar, haber en subjuntivo, seguido del participio del verbo temer, que es el verbo que estamos conjugando, temido. Del pretérito perfecto compuesto pasamos, según indica la flecha, al tiempo que está debajo y a la izquierda, el pretérito imperfecto, el número tres. Y démonos cuenta de que el pretérito imperfecto de subjuntivo tiene dos posibilidades, y ambas hay que escribirlas. Yo temiera o temiese, tú temieras o temieses, él temiera o temiese. Nosotros temiéramos o temiésemos, vosotros temierais o temieseis, ellos temieran o temiesen. Habitualmente utilizamos las dos. Decimos, si temiera el peligro, entonces no iría a ninguna parte. O si temiese el peligro, entonces no iría a ninguna parte. Y por eso hay que escribir las dos al conjugar este tiempo. Del pretérito imperfecto nos dirigimos, según la flecha, al pretérito pluscuamperfecto, el número cuatro. Seguimos en el modo subjuntivo, no lo olvidemos. El pretérito pluscuamperfecto es el tiempo más largo de enunciar porque, como vemos, tiene las dos formas posibles del verbo haber, en subjuntivo, hubiera o hubiese, más el participio del verbo temer, que es el verbo que estamos conjugando, temido. Yo hubiera o hubiese temido. Tú hubieras o hubieses temido. Él hubiera o hubiese temido. Nosotros hubiéramos o hubiésemos temido. Vosotros hubierais o hubieseis temido. Ellos hubieran o hubiesen temido. Del pretérito pluscuamperfecto deberíamos pasar al pretérito perfecto simple y luego al pretérito anterior. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que el pretérito perfecto simple y el pretérito anterior no existen en el modo subjuntivo, con lo cual tenemos por ahora dos tiempos menos que en el modo indicativo. Por tanto, pasamos a los tiempos verbales números 5 y 6. Son dos tiempos verbales que nos suenan extraños o muy extraños. ¿Por qué? En el subjuntivo hay dos tiempos que no se utilizan en nuestras situaciones comunicativas diarias y solo veremos estos tiempos en ciertos documentos administrativos y en ciertos documentos legales, es decir, los relacionados con la administración del Estado, sobre todo, o con la administración de justicia del Estado, o en textos redactados por abogados. También podemos encontrarlos en el lenguaje muy culto, tanto hablado como escrito, pero no es lo habitual, insisto. Entonces vamos a ver el número 5, el futuro simple, o futuro simplemente. Yo te miere, tú te miere, él te miere, nosotros te mieremos, vosotros te miereis, ellos te mieren. Esta forma verbal nos resulta complicada porque, como digo, no se usa en situaciones comunicativas habituales. Entonces pongamos atención al tiempo completo que suena así. Yo te miere, tú te miereis, él te miere, nosotros te mieremos, vosotros te miereis, ellos te mieren. Y finalmente terminamos el subjuntivo con el número 6, el compañero del futuro simple, es decir, el futuro compuesto. Yo hubiere temido, tú hubieres temido, él hubiere temido, nosotros hubiéramos temido, vosotros hubiereis temido, ellos hubieren temido. Es fácil equivocarse si no se estudia bien y escribir, por ejemplo, yo hubiera temido, tú hubieras temido, etc. Este tiempo, por supuesto, tampoco se utiliza en situaciones comunicativas habituales, sino como el futuro simple, su compañero, en documentos administrativos o legales del Estado, principalmente. Si nos fijamos, nos daremos cuenta de que en subjuntivo tampoco está en el condicional simple ni el condicional compuesto, porque en subjuntivo tampoco existen. Con lo cual llegamos a la conclusión de que en subjuntivo hay, con respecto al modo indicativo, cuatro tiempos verbales menos. En subjuntivo no hay pretérito perfecto simple, ni pretérito anterior, ni condicional simple, ni condicional compuesto. Veamos ahora el modo imperativo. Es muy sencillo. Consta de muy pocas formas que indican una orden, un mandato, un ruego. Las formas verbales del imperativo son estas solamente. Teme tú o teme tú en español de Hispanoamérica. Tema usted, temed vosotros, teman ustedes o teman ellos. En algunos libros de texto de lengua es posible que solo aparezcan dos formas, teme tú y temed vosotros. Aquí hemos añadido la segunda persona con el usted, que como es sabido, es el tratamiento de cortesía, respeto o distanciamiento en español. Aquí se incluye, igual que en el presente indicativo, como se ve, la forma hispanoamericana empleada en Argentina y Uruguay, teme, con acento en la segunda e. Pasemos ahora a las formas no personales. Los libros de lengua suelen solamente incluir las formas simples, el infinitivo simple, temer, el gerundio simple, temiendo, y el participio, temido. El participio no tiene forma compuesta. Si existiese, sería habido temido, lo cual no tiene ningún sentido. Pero debemos saber que hay también formas no personales compuestas. El infinitivo compuesto, que es haber temido, y el gerundio compuesto, que es habiendo temido. Repito, no existe el participio compuesto que sería, si existiese, habido temido. Conclusiones y resumen. Hemos estudiado la conjugación completa del verbo temer. Si hemos comprendido cómo estudiar esta conjugación, podremos enfrentarnos a cualquier otra conjugación. El procedimiento es el mismo. Hemos visto que hay tres modos, indicativo, en la edición anterior, subjuntivo e imperativo, y una serie de formas no personales, infinitivo, gerundio y participio, simples y compuestas. Y hemos comprobado cómo, en el modo indicativo, en la edición anterior, hay diez tiempos verbales y, en el modo subjuntivo, sólo seis tiempos verbales. Cada tiempo verbal tiene su compañero, es decir, cada forma simple tiene su correspondiente forma compuesta. Y hemos indicado también cómo hay que estudiar la conjugación, teniendo en cuenta cómo se ordenan los tiempos verbales en nuestro libro de lengua, de la editorial que sea. Empezaremos por el presente, forma simple. Seguiremos por su compañero de la derecha, el pretérito perfecto compuesto, forma compuesta. Pasaremos al siguiente tiempo verbal, que está abajo y a la izquierda, el pretérito imperfecto, que es una forma simple. Y después, a su compañero de la derecha, el pretérito pluscuamperfecto, lo que es una forma compuesta. Y así, sucesivamente, hasta terminar el modo indicativo y el subjuntivo. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que, de forma paulatina, podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU, o de acceso a la universidad, de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.